Música Bienvenidos amigos del canal nueva enganchada de Elena y Hugo Sierra No nos lo esperamos después de que el otro día, tras la celebración del primer cumpleaños de su hijo y nieto respectivamente Parecía que las aguas habían llevado a su cauce y que se iban a llevar bien Acabaron con dos besos, un abrazo y parecía que habían enterrado a la hecha de guerra Pero la verdad es que después de haber visto como Hugo Sierra tenía una relación, un romance con Ivana Elena no se lo creía, comentó que pues era despecho de que no se quería esa relación Y a él pues le sentó bastante mal y quiso darle un zazca a Elena haciendo daño con respecto a Dara Que a él no le hace falta liarse con nadie, vino a decir para ganar un reality Jorge Javier estuvo muy audaz ahí y le preguntó ¿Eso se lo estás diciendo? Evidentemente por lo que se lo estás diciendo Con intenciones y le dijo que sí, evidentemente que sí Ahí Hugo pues estuvo muy lúcido a la hora de darle un zazca a Elena Ahí Elena fue cuando sacó ya el tema que evidentemente algo de fuera del exterior Que incluso a Dara le molestó, luego lo comentó en Plató De que no quiso ir al parto, no quiso estar en el parto Él por supuesto lo desmintió Esa versión de Elena, la madre de Adara Y bueno, yo creo que está un poco fuera de lugar Es decir, tú puedes hablar de lo que está dentro del concurso Hugo en ese momento no ha sacado nada de fuera Y para hacerle daño pues Elena saca algo de fuera Que nada tiene que ver con el concurso Así que yo creo que ella fue la que sacó un poco los pies del plato Así que nada amigos, dejadme vuestros comentarios Y como ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube